Bueno familia, pues volvemos a tener lío en el mercado. En medio de este foot, en medio de estas caídas, resulta que Tether vuelve a imprimir otro billion de dólares para el mercado. Cosa que mucha gente se lo ha tomado de manera positiva y entendiendo que en cualquier momento el mercado podría repuntar, así como ha estado haciendo durante todo este bull market que estamos viviendo. Y con cada impresión nueva de Tether se ha visto afectado con alzas en los precios, ya no solo de Bitcoin, sino también de todo el mercado. Por otro lado, resulta que están saliendo rumores de un posible Luna 2.0 con ese nuevo producto que ha sacado Aetena Finance, esa stablecoin USD-E, que está dando un 35% de APR, en la cual MakerDAO se plantea invertir 600 millones para conseguir ese APR, inversión que de salir mal no solo podría afectar a Aetena, a ese USD-E, sino que también a DAI y a su paridad con el dólar. Esto ha suscitado mucha controversia. Todos sabemos lo que ocurrió con Luna y con su stablecoin y las consecuencias que tuvo todo eso para el mercado. Pues parece ser que la gente o no ha aprendido o algo nos estamos perdiendo, pero sale este nuevo producto, 35% de APR en stablecoin. Una auténtica barbaridad. Y personalmente me sorprende muchísimo que MakerDAO quiera meter 600 millones a este tipo de protocolos que todos conocemos las consecuencias que tuvieron en el bull run anterior. O lo mejor dicho, en el bear market anterior, porque cuando todo eso ocurrió ya fue como el batacazo final que nos mostró que ya estábamos en bear market. Vamos a hablar de esto, como también vamos a ver qué es lo que está pasando con los diferentes tokens que llevamos en cartera. Vamos a hacer un repaso y os voy a estar diciendo a qué precios yo me planteo estar acumulando de nuevo. Vamos a hablar de inteligencia artificial también, porque tenemos que hablar cositas de NetMain. Han sacado un desarrollo relacionado con el reconocimiento facial, así que ojito con lo que está sacando NetMain y ojito a las consecuencias que puede tener esto en el medio y largo plazo. Familia, esto y mucho más de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Si te gusta mi contenido, te agradezco muchísimo que me dejes un like ahora mismo, que te recuerdo que mi madre me ha dicho que últimamente no me dejáis tantos likes. Yo estoy poniendo todo mi parte para que esos likes sigan cayendo como roscas. Suscríbete si no lo estás y vamos a ver qué es lo que está pasando primero de todo con Metis. Tenemos por aquí 88 dólares por ahora. Salía durante unos días de este rango. Decíamos está en la parte alta. Buenas zonas para acumular y buscar ese nuevo repunte. Bien, el repunte lo hubo, pero con las nuevas caídas de Bitcoin, pues el precio ha vuelto a caer. ¿En qué zonas me planteo volver a acumular? En la zona media de este canal, en zona de 80 dólares. Siguiente zona de acumulación, en zona de 70 dólares, la parte baja del canal. Y la siguiente zona que acumularía sería ya en esta sección media de este impulso que tuvimos a finales de diciembre, más o menos en zonas de 50 dólares. Tendría que caer mucho el mercado para ver a Metis en 50 dólares. Pero bueno, al final sabemos que estamos en el mercado cripto. Sabemos lo que ocurre siempre antes del halving, que suele haber esa caída pre-halving. No lo sé si va a ocurrir, son las zonas que me planteo para seguir acumulando. Y por eso es bueno siempre guardar liquidez, porque puede ser que tengamos muy buenas oportunidades en diferentes tokens. Vamos a ver XRP. XRP, ya sabéis que no voy a estar acumulando más. Ya tengo la cartera que quería y por ahora me voy a mantener al margen. Voy a seguir el precio, obviamente. Voy a seguir los fundamentales, a ver qué va ocurriendo. Pero no voy a estar acumulando más XRP, porque ya tengo la cartera que quería desde hace mucho tiempo. Llevo mucho tiempo usando la liquidez para acumular otros tokens, otras shiny coins. Y al final proyectos mucho más nuevos que pueden tener mucha más revalorización a lo largo del bullrun. Como por ejemplo, Phantom, aunque Phantom muy shiny coin no es. Pero bueno, con la vuelta de André Cronje todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir. Estuvimos comprando en zonas cercanas al dólar. Ahora mismo está en 0.84. Creo que pueden comenzar a ser buenas zonas para acumular ya que tenemos esta zona de lucha de aquí. Y en las siguientes zonas que me plantea acumular son en los 0.65, en este pico que dejamos aquí. Siguiente zona, 0.55, en este pico que tenemos aquí. Y a partir de ahí ya no creo que volviera a acumular Phantom. Vamos con la siguiente. Tenemos por aquí NetMine. NetMine, recuerdo, de las mejores compras que hemos hecho, compramos más o menos en 0.60. Está ahora mismo en 8 dólares. Volvimos a recomprar con la caída esta que tuvimos con el food del robo al minero. Compramos más o menos en 7 dólares hasta que la segunda compra también está en positivo. Lleva muchas semanas lateralizando y enseguida vamos a ver una noticia muy positiva para NetMine. Y repito, es que de NetMine me gustan varias cosas. Primero, narrativa e inteligencia artificial. Segundo, el equipo que tiene, equipo Doxet y muy involucrado en todo el tema de inteligencia artificial. Con muchas conexiones con OpenAI y empresas del sector. Y además, cuando hubo el tema del robo, todos los mineros y todo el ecosistema, se podría decir, se puso del lado de NetMine. Y en ningún momento querían sangrar el proyecto, sino al contrario. Querían sumar y querían favorecer el crecimiento de NMT. Así que eso me dio mucha tranquilidad, me dio mucha confianza en el proyecto. Y por eso sigo estando muy, muy, muy bullish. Proyecto que solo tiene 90 millones de market cap en la red de Binance. Siguiente proyecto, Mantle. Lo dijimos, es el proyecto con más tesorería del mercado. Más incluso que la fundación Isirio y más que todos los demás. Aparte, las caídas que ha habido en Bitcoin prácticamente no la han aceptado. Siguen la parte alta de su gráfico. Además, es una shiny coin. Por lo tanto, me interesa seguir acumulando. Aunque viendo la fortaleza que tiene, no sé si vamos a poder acumular en precios más bajos. ¿Qué caídas? Pues, por ejemplo, me plantearía acumular en las zonas de los 1.20. Y las siguientes zonas serían ya los 1.15. Si caiera de los 1.15, pues fijaos, tenemos caída libre prácticamente hasta los 0.96. Así que seguramente que en este trayecto iríamos ponderando a la baja. Iríamos metiendo compritas. Pero es que viendo la fortaleza que está teniendo en las últimas semanas, no sé yo si nos va a dar oportunidades de acumular en precios tan bajos. Vamos con la siguiente. DEI. Otro de los tokens de inteligencia artificial que también se ha comportado muy, pero que muy bien en las últimas semanas. Y tenéis un vídeo en el canal donde os explico todo sobre DEI. Y por qué creo que puede ser el TAO Killer. Posiblemente no llegue a la capitalización de TAO, pero es que con que llegue a la mitad ya estaríamos en unos profits descomunales. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual me posicioné en DEI. He hecho ya un par de compritas. Una en zona de 0.70, otra en zona de 0.80. Y personalmente creo que voy a seguir acumulando, aunque siga subiendo, porque estoy muy bullish con DEI. También viendo a toda la comunidad inglesa que también está muy bullish con DEI. Continuamente publicando cositas sobre el proyecto. Es un proyecto que, como digo, compite con TAO directamente. Mejora TAO en muchos aspectos. Además, ya está incubando proyectos de inteligencia artificial dentro de su ecosistema. Así que todo indica que el proyecto está bien, que está con fortaleza. Y más viendo que, pese a las caídas de Bitcoin, no ha caído prácticamente el precio de DEI. Y terminamos con SUI, otro de los tokens que hemos estado acumulando. Lo estuvimos acumulando cerca de los 2 dólares. Ahora mismo se encuentra en zona de 1.60. En esta zona de lucha que dejó por aquí, posiblemente hoy haga una comprita nueva de SUI. Y sigue cayendo. Siguiente zona que me planteo acumular. 1.39, 1.40 a estas zonas de aquí. Y si sigue cayendo, pues sería ya en zonas de 1 dólar. Pero bueno, viendo lo mismo. La fortaleza que está mostrando SUI, pese a las caídas de Bitcoin, no sé yo si nos va a dar oportunidades. Puede ser que al final, si el mercado tiene esas caídas pre-halving, pues sí de estas oportunidades en las altcoins. Oportunidades que vamos a estar aprovechando con la liquidez que hemos ido dejando durante todo este tiempo. Y algo que me gusta mucho de la comunidad que estamos creando, es que pese a las caídas que estamos teniendo en el mercado, no veo gente desesperada diciendo, joder, que esto no para de caer, vaya mierda. No, al contrario, veo gente diciendo, hostia, qué buenas oportunidades, qué bien que puedo estar aprovechando para comprar a precios de descuento. Y eso me gusta porque dice mucho de la mentalidad de la gente que está viendo este canal y de la comunidad que tenemos. Y si nos vamos a ver el CoinMarketCap, seguimos en los 2,6 trillones a solo 400.000 millones, solo, como si fuera poco, de el máximo histórico, Bitcoin 66.000. Me hace mucha gracia también ver que hace un mes prácticamente estábamos en estos precios y estábamos flipando. Y ahora estamos en los mismos precios y estamos bearish. O sea, la gente está como desconectada. Milia, estamos en precio de máximos del anterior all-time high. En cualquier momento esto pega un petardazo y no espera a nadie. Por lo tanto, no sé, yo personalmente, bearish, no estoy, no estoy triste por ver estos precios. Al contrario, estoy tranquilo, estoy contento de poder estar acumulando a precios de descuento. Ethereum, 3.300, BNB, 583, Solana, 185, XRP, 0,57. Ya sabéis que en los últimos días he comenzado a usar PrimeXBT. Es un exchange en el cual puedes hacer trading con un montón de criptomonedas. Pues que además, como ya sabéis, tenéis también Forex, tenéis también CFD, donde podéis tradear activos como el SP500, como el oro, como la plata, como el petróleo. Y además también tenéis, por ejemplo, CopyTrading. Ya sabéis que tenéis que ir con cuidadito con CopyTrading. Fijaos que hace unos días os decía, mira, me gusta el trader este, Synamon. Porque le sigue un montón de gente, porque lleva muchísimos días activo y tiene un PNL muy positivo. Pues mira, estaba en el puesto 4, me parece, hace unos días. Ya está en el puesto 1. Lo que os dije el otro día, ir con cuidado con esto. No le metáis todo vuestro capital. Si queréis hacer CopyTrading, una pequeña parte que se vaya autocompoundeando y poquito a poco ya ir haciendo. Pero al final, cuando no controlas todos tus trades, pues ya sabemos lo que puede pasar. Dicho esto, vamos ya a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver el lío que se está montando. Mercado cayendo. Todo el mundo triste. Beris, porque resulta que sus monedas están en pérdida. Se resulta que Tether dice, sujetame el cubata. Vamos a imprimir mil milloncitos más y a ver si animamos un poco el cotarro. Esto mucha gente se lo ha tomado como, oye, nos vamos ya para arriba. A lo que Paulo Ardoino dice lo siguiente. Dice, anuncio de servicio público. Reposición de inventario de mil millones de USDT en Tron Network. Tenga en cuenta que esta es una transición autorizada, pero no emitida. Lo que significa que esta cantidad se utilizará como inventario para las solicitudes de emisión y los intercambios en cadena del próximo periodo. Sí, sí, muy bien, pero ya veremos a ver si el mercado no explota en cualquier momento como la que ahora mismo, si crees que el mercado va a explotar en cualquier momento viendo la pedazo de impresión que ha hecho Tether en las últimas horas. Otro de los líos que tenemos en el día de hoy es el lío relacionado con Etena, su stablecoin USD con un APY de 35,4%. Yo recuerdo que cuando salió la stablecoin de Luna daba un 20% en Anchor Protocol y ese 20% ya se demostró que era insostenible, que Anchor Protocol iba a pérdidas continuamente. Entonces ahora sale Tether, saca este APY al 35,4%. Mucha gente no entiende nada, no entiende cómo puede ser que estén sacando este producto ahora, habiendo las consecuencias y los problemas que hubo en el pasado. Pero es que además viendo los backers, es decir, la gente que está metida en el proyecto, dices, hostia, ¿cómo puede ser? Porque resulta que ves a Arthur Hayes, ves a Binance Labs, a OKEx Ventures, ves al CEO de Aave. Está también metido gente de Curve, de Frax, está metido Kobe y dices, joder, pues si está metida toda esta gente, algo bueno tendrá este proyecto y algún tipo de sustento tendrá. ¿Será que ese 35% sí lo pueden llegar a conseguir? Pues que encima viene MakerDAO y resulta que considera meter 600 millones de dólares de DAI a USD. Entonces esto ha hecho generar mucha desconfianza en torno a MakerDAO, porque ¿qué ocurriría si esos 600 millones se van al traste por lo que pueda pasar con USD de Atena? ¿Qué es lo que ocurriría para DAI y qué consecuencias podría tener? Dice, según Pan News, se informa que MakerDAO está considerando asignar 600 millones de dólares en su moneda estable DAI al USD y su versión garantizada de SUSD. La operación se realizaría a través del protocolo de préstamos de FIMORFO Labs. USD y SUSD son emitidos por el desarrollador de monedas estables Atena Labs. Por aquí dice, si la comunidad de MakerDAO aprueba la propuesta, podría ayudar a que el valor total bloqueado de Atena crezca para cumplir con las expectativas internas. Actualmente, el suministro de USD ha alcanzado los 1.340 millones, lo que representa el 1,74% del suministro total de monedas estables de Ethereum. Así que ya vemos que esto se podría dar en cualquier momento, ha generado mucha controversia y uno de los principales impulsores de esta controversia ha sido precisamente Andre Kroinge, el creador del ecosistema DeFi que conocemos a día de hoy, co-founder y arquitecto también de Solana, que ha hecho un escrito diciendo básicamente que no le cuadra mucho esto que están creando. Entonces, vamos a leer esta respuesta al tuit de Andre Kroinge, no lo voy a leer porque al final dice eso que no le cuadra nada. En esa respuesta le dicen, he estado mostrando preocupación por ello a riesgo de que me tachen de idiota. Está totalmente bien que los digens se conviertan en un producto riesgoso, pero no con el establishment central de DeFi. DAI es administrado por MakerDAO, pero está integrado con muchas organizaciones y mucha gente confía en él. Entonces, cambiar el perfil de riesgo es no respetar las expectativas de los usuarios. Pues ya vemos que hay gente molesta, gente que desconfía mucho de este movimiento. Y es que es lógico entendiendo lo que ocurrió en el anterior bear market bullrun, llámale como quieras, con Luna. Todos los problemas que generó alrededor de las monedas estables, toda la desconfianza que generó. Y claro, la gente viendo que de golpe MakerDAO se pasa a un perfil de mucho más riesgo, pues eso, pues genera mucha más desconfianza al final en el mercado. Ponme lo que opinas en comentarios y ponme si crees que esto es un mal movimiento por parte de MakerDAO. Y si tú estancarías aquí tus monedas estables por 35% de rendimiento. Y ya que estamos con Phantom, seguimos con Phantom que sigue añadiendo aplicaciones a su red. Dice, Tarot está encantado de construir TNX, nuestra arquitectura de cartera de pedidos de próxima generación en Phantom. Nuestro compromiso es más fuerte que nunca a medida que colaboramos para aprovechar las capacidades de Phantom Sonic. Junto con Phantom Foundation, no solo desarrollamos tecnologías, estamos dando forma al futuro. Lo dijimos ya hace unas semanas con la llegada de André Kroong, seguramente muchos proyectos querrán desarrollar encima de Phantom. Porque saben todo lo que puede llegar a construir André Kroong y saben cómo puede llegar a impulsar toda la cadena. Y al final, tanto los proyectos como los desarrolladores quieren estar en ecosistemas que tengan un potencial crecimiento. Y que los equipos sean de confianza para garantizar que todo su trabajo va a tener algún tipo de recompensa. Y por aquí tenemos otro tuit que nos explica por qué Phantom va a explicar en este Burran. Dice lo siguiente, simplemente comprenda esto. Ethereum es el rey porque está descentralizado, bueno, descentralizado de aquella manera. Todas estas L2 rápidas lo son porque están centralizadas e incluso entonces enfrentan cortes y altas tarifas de gas. Lo de los cortes igual se refiere a nuestra amiga Solana, dice, ellos no son el indicado. Lo que Phantom ha creado es una nueva forma de escalar la tecnología blockchain, no solo un poquito, sino 100 veces más. No están trabajando en ello, sino que ya lo hicieron y se enviará como Sonic, la nueva actualización que presenta Phantom. Dice, pero el verdadero truco es que la descentralización no lo ralentizará. Que me he trabado cinco veces ya diciendo esta palabra. Dice, puede descentralizarse completamente y aún así superar a otras cadenas en 100 veces. Pues parece ser que Phantom le está poniendo toda la carne en el asador. Dice, no hay problemas para eso. Tiene una cadena descentralizada que puede ejecutar Ethereum DeFi, Real Wall Assets, Real Wall, GameFi y todo al mismo tiempo. Y ofrecer todo eso como una alta demanda y finalidad instantánea. Esto cambia todo el juego. Esto es como Comcast vs AOL. Pero también a través de la monetización del gas, los equipos que ejecuten protocolos en la cadena ganarán las tarifas de gas acumuladas al utilizar su protocolo. Por lo tanto, tendrán incentivos en crear esos protocolos para atraer a nuevos inversores, a nuevos usuarios para llevárselo calentito. Dice, y esta cadena está directamente conectada de forma nativa a Ethereum con establos nativos implementados desde el día 1. Y esta cadena está conectada por ese mismo puente a Phantom y los tokens de gas migran uno a uno a través de esas cadenas. Esto es Phantom. Esta no es una inversión más, es el Santo Grial. Yo personalmente no sé si es el Santo Grial o no. Lo que sí que sé es que personalmente estoy bullish con lo que se está creando en Phantom. Cuando hablo con mis colegas que son expertos en DeFi me dicen que también está muy bullish en Phantom porque saben a lo que puede llegar, ya no solo con esta actualización, sino con la mente que tiene Andre Kronge. Así que yo personalmente ya os he dicho en qué puntos voy a estar acumulando en caso de que siga cayendo. Ya sé que Phantom no es una shiny coin, pero al final es un proyecto que tiene muchos fundamentales para seguir creciendo de manera exponencial y por eso quiero tener exposición en él. Y vamos con NetMind y con lo que te comentaba del reconocimiento facial, que esto es un avance más para el proyecto y un avance más que puede impactar en el precio de un momento a otro. Y este nuevo avance de NetMind se llama PROS y CEPROS utiliza dos cerebros informáticos inteligentes. Imagínelos como un maestro y un estudiante que mira las mismas imágenes de rostro pero de manera ligeramente diferente. Tal vez uno esté ampliado y el otro esté un poco borroso. Luego juega un juego de correspondencia tratando de reconocer caras con varios disfraces, lo que le ayuda a comprender muy bien qué hace que una cara sea una cara. Por último utilizamos una técnica llamada pérdida de conciencia de muestra a prototipo para ayudar a PROS a centrarse en la parte de la cara de una foto. Una vez que PROS ha aprendido lo suficiente de esta manera, se convierte en la columna vertebral de otras tareas. Hay que tener algo en cuenta. ¿Cuántas cámaras están instalando en todas las ciudades del mundo? Estamos, aunque no nos guste, 100% controlados. Entonces el reconocimiento facial a través de inteligencia artificial es una herramienta que se va a usar y mucho por todas las autoridades y al final por todos los gobiernos y por todas las medidas de control. Aunque no nos guste, esto es algo que va a llegar y que NetMind esté desarrollando estas aplicaciones, cosa que seguramente también están desarrollando otras muchas guías y otros muchos proyectos de inteligencia artificial, pues en parte es positivo por el hecho de que es un producto que realmente va a tener mucha demanda y el que mejor producto consiga desarrollar va a ser al final que se lleve el gato al agua. Y repito, el que se lo lleve calentito. A día de hoy ya se usan técnicas de OSINT, que se llama, en la cual tú le pones una fotografía, aunque sea de una persona que tiene tapada la cara y te rastrea por todo internet todas las fotos de caras que se parecen a las que tú has mostrado en la aplicación. Así que ya vemos que con esta y aseguramente todo esto se mejore todavía más. El efecto que al final es bullish para NetMind y para NMT. Y algo que también es bullish son estas métricas de aquí, que dice, toda la vertical de inteligencia artificial en cripto tiene una capitalización de mercado de 40.000 millones. Solo Doge cuesta 27.000 millones de dólares, Shiba otros 15.000 millones. Que siente raro decir esto, pero los tokens de inteligencia artificial están todavía infravalorados. ¿Ya lo crees? Están infravalorados. Estamos viendo como Doge 27.000 millones, Shiba 15.000 millones, Pepe otros tantos. Y resulta que todo el conjunto de tokens de inteligencia artificial simplemente llegan a 40.000 millones. Esto ya nos dice mucho de lo infravalorada que está todavía la inteligencia artificial, de las grandes oportunidades que vamos a seguir teniendo en este sector. Es un sector que en Web2 va a tener múltiples impactos en los siguientes meses, ya sea por parte de Apple, ya sea por parte de OpenAI, ya sea por parte de Google, de Microsoft. O sea que al final va a tener mucho impacto en Web2, que se va a ver repercutido también en Web3 y en los tokens de inteligencia artificial. Por eso os digo, meterle mucho research a la IA, estudiar todo lo que podáis al respecto, porque va a ser la narrativa más fuerte de este bullrun. Todavía está muy infravalorada, como acabáis de ver, y seguramente nos va a dar muchas, muchas, muchas alegrías. Dicho esto, familia, momento muy extraño de mercado. Estamos prácticamente en precio de máximos y hay un food que no se entiende. Por otro lado, estamos viendo cómo Tether aprovecha para hacer nuevas impresiones. Por otro lado, estamos viendo Atena, que saca un producto que genera muchas dudas en el mercado, que encima Maker W mete 600 millones o plantea meterle 600 millones. Personalmente, no sé qué va a pasar en los siguientes días. Lo que sí que sé que voy a hacer va a ser estar acumulando en el caso de que sigan caiendo los precios, porque familia, el bullrun acaba de comenzar. La alt-sissu va a comenzar a explotar dentro de muy poco, no tengo ningún tipo de dudas. Y yo quiero estar posicionado y quiero disfrutar de todo lo que está por venir en los siguientes meses. Familia, si estáis conmigo, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.